Mito número 8. El titular del vehículo es el único que puede pasar la ITV del mismo. Falso. Lo relevante es que el vehículo tenga la ITV en vigor, sin importar si es el titular del mismo el que acude a la estación de ITV o no, ya que el procedimiento será el mismo. Lo más importante es que la persona que lleve el vehículo cuente con los documentos de identificación del vehículo, es decir, con los originales de la tarjeta de inspección y técnica y el permiso de circulación. La marca, modelo, número de bastidor y matrícula del vehículo deben coincidir con los indicados en la documentación. A continuación, se procederá a dar inicio al proceso de inspección técnica con la comprobación del acondicionamiento exterior, carrocería y chasis. Posteriormente, se revisa el acondicionamiento interior, el alumbrado y la señalización, las emisiones contaminantes, los frenos, la dirección, los ejes, ruedas, neumáticos y suspensión, así como el motor y la transmisión.